Graciela, ahora estás en el CETRAM de Indios Verdes, en donde los usuarios se encontraron con una guía muy singular. Te escuchamos, ¿de qué se trata, Graciela? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, por un saludo con muchísimo gusto. Estamos aquí en el recién estrenado, valga la redundancia, el CETRAM de Indios Verdes, en el cual convergen varias líneas de Mexibus, Metrobus, el Metro, y también genera una sensación de bienestar para los miles de usuarios que vienen todos los días, mañana, tarde, noche, aquí a Indios Verdes. Pero como está muy complicado para muchos, que es la primera vez que vienen, la CEMOB hizo algo muy interesante. Soy la Barbie Guía, mantengan manos, brazos y accesorios al interior de Metrobus y tomen muchas fotografías, por fa. A ver, Brenda, platícanos cómo surgió la idea de que la Barbie Guía les explica a las personas cómo usar y también cómo trasladarse aquí en el CETRAM de Indios Verdes. Ok, mira, pues lo que buscamos es que los usuarios y las usuarias puedan orientarse de una forma segura para que en su trayecto puedan, pues ir a las direcciones, distintas direcciones que Metrobus brinda, ya sea, por ejemplo, la primera puerta que va hacia Insurgentes, la segunda que te conecta con la línea 3 de Metrobus que llega hasta Pueblo Santa Cruz de Atoyaca. Y la siguiente que viene siendo Doctor Galvez y la última que es el recorrido completo de Metrobus hacia el Caminero. Entonces, esto surge justamente para apoyar a las y los usuarios a que se acostumbren y vean las nuevas entradas y acoples de Metrobus. Gracias, vuelvan pronto. Mil besitos. Buen placer. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron todos? Ay, pero qué bárbaro. No puedo enreír a mí todo el tiempo. Tengo las mejillas entumecidas. Oye, pero explíquenle a la gente qué recibimiento han tenido estos videos. Ok, pues sí, este recibimiento en los videos justamente ha sido positivo, ya que ampliamos la comunicación y la información a los usuarios jóvenes, ya que es una referencia como de películas viejitas, de Toy Story, que a todos nos gusta, todas alguna vez las hemos visto y nos ubican por la referencia. Ayúdanos a decirle a la gente cómo diría Barbie Guía. Buenas noches, estimada y estimado usuario. Por favor, de este lado se encuentra el servicio de Metrobus. Este te conecta con la línea 3 hacia la ruta de Pueblo Santa Cruz a Toyac. Pues esto es un poco de lo que ven en redes sociales y también aquí en el CETRAM de Indios Verdes, donde no solamente ellas, sino también muchísimos trabajadores de la CEMOVI y del Metrobus están encargados de apoyar a la ciudadanía, ya sea para recargar y también para poder lograr que puedan accesar y sobre todo para que tengan una idea de cómo usar estos medios de transporte que sin duda alguna están uniendo cada vez más a la ciudadanía. Muy buenas noches, seguimos al pendiente. Buenas noches, Graciela Olvera. Gracias. Ahí está pues otra forma de acercar la movilidad a los usuarios que están ahí.